A que el tobillo descanse y se arregle solo, porque la verdad que estar en esto es pidiendo permiso en el trabajo, es un montón de cosas que... Es un gasto de vida, digo yo, y muy... frustra mucho a la gente. El tema de que muchos, por ejemplo, tienen que sacar un turno haciendo una fila para que le den un turno para un médico. No, no, es terrible. Perdés tiempo. No, no. Perdés tu tiempo, dos meses, esperando que te solucionen el problema del tobillo, cuando hay un desfasaje de turnos entre todo el circuito. Y eso es lo que Wiggy viene como a atacar también. Ese tipo de problemas se van a ver reflejados con los distintos lugares para hacerse los estudios, van a estar cargados todos los horarios disponibles días. Wiggy lo que va a hacer es mostrarte lo próximo. Entonces no va a haber dudas de que vos vas a tener turnos lo más cercano posible, si realmente empezamos a ver resultados. Tuvimos nuestros primeros, digamos, pacientes Wiggy y dejaron como una encuesta de satisfacción positiva, así que arrancamos con el pie bien, digamos. Sí, 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 qué bueno. Y estamos emocionados. Y te pregunto, primero que todo, ¿hace cuánto comenzó Wiggy? No te pregunte eso. Wiggy empezó hace más de un año con cosas y papeles y ideas y todo el trámite. Yo entré hace seis meses aproximadamente a la empresa. Y bueno, me encontré con un equipo maravilloso de desarrolladores y de soporte y marketing y de ventas. Muy pequeños, muy pequeños, pero muy trabajadores. Entonces realmente venían haciendo un trabajo excelente de research, de entender a los pacientes, de hacer entrevistas, journeys. Todo lo que tal vez empresas un poco más grandes hasta a veces son reacias. Reacias, sí. Eso realmente se pusieron como, bueno, ¿por dónde podemos entender a nuestros pacientes? Porque también lo que nos pasa es, son personas. Y muchas veces las prepadas los ven como nuevos. Sí, sí. Y nosotros nos enfocamos en el sentimiento, en lo que le pasa a las personas. Bien. En lo frustrante que es ir al médico, lo asustado que estás, lo nervioso que estás. Y bueno, empezaron realmente a entender la problemática, pero desde el lado más profundo de lo que le pasaba a la gente. Claro, exacto. Y bueno, en base a eso empezaron a crearse prototipos de baja fidelidad. Empezamos a tirar wireframes, bocetos de cómo podrían ser los flows. Empezamos a definir las features. Empezamos a ver todo el flow, digamos, entendiendo este journey que tenían los pacientes. Y hicimos un montón aparte. O sea, esto fue prueba y error. Y aparte en empresas pequeñas, porque no sé si lo mencioné, pero el tema que venimos hablando es UX en empresas pequeñas. Que es un tema que de alguna manera toqué con Aldo. Un episodio que aún no ha sido publicado. Que es un chico en México que trabaja en Canadá. Y hablamos también de UX en empresas pequeñas, pero claro, con la diferencia que él está en Canadá, ¿no? Sí. De alguna manera nada, el primer mundo y todo el mundo hace un montón, la gente hace un montón de cosas allá. Y nada, ya cuando escuchen el episodio se dan cuenta que hay muchísimas cosas que se parecen. Pero contigo quería como entonces terminar esta comparación. Exacto. Acá en Argentina, una startup, y más en la temática salud, es un desafío enorme. Porque la salud acá funciona muy mal. Estamos con hospitales sobrecargados, con todo muy explotado. Entonces, la verdad es que día a día nos ingeniamos los recursos que tenemos. Porque también es eso, no somos una corpo que tenemos toda a disposición, ¿no? Por ejemplo, con los chicos nos capacitamos nosotros. Yo estuve liderando los testeos en usuarios y realmente me tuve que armar un equipo que tal vez no era, la expertise no era testeos de usuarios, pero con una capacitación rápida, ellos aprendieron lo básico de cómo testear con usuarios en la modalidad guerrilla. Claro. Que es la que se utiliza, tipo, vení vos y salvame la vida. Bueno, pero lo hicimos con muchísimos pacientes que se acercaron, que quisieron dar su opinión para que exista el producto. Y con pocos recursos tratamos de resolverlo el día a día. Sí, yo creo que... Porque la verdad es que somos más o menos 15 personas, un poquito menos. Y con eso nos vamos intercambiando roles muchas veces. Los desarrolladores me ayudan con UX. Y de vuelta yo les ayudo con otras cosas, con interacciones, con efectos que tal vez está bueno que tengan las interfaces. Y entre todos vamos cosiendo el sistema. Pero hay un trabajo colaborativo que es muy clave. Y sobre todo en una startup que confíes en el que tenés al lado. Sí, es importante. Porque esa es la clave de sacar un buen producto. Y obviamente tener como las premisas de centrado el usuario de por medio. Y que tu equipo se capacite y entienda que las personas son personas. Sí, sí, sí. Y no números. Entonces, eso es lo que hace un poco la diferencia a la calidad del producto. Claro. Sí, porque muchas personas, sobre todo cuando comienzan a trabajar como diseñador gráfico, digamos, el común, el soldado de raza, ven a los implementadores, a los programadores, como el lado oscuro, como los enemigos que le dicen que no a todo y todo esto. Pero yo he aprendido con el tiempo que como el pensamiento de las personas que trabajan desde la hora es un pensamiento lógico y completamente racional, está buenísimo para hacerle consultas de UX. Porque ellos ni siquiera ven el diseño, no es nada. Ellos directamente, su forma de pensar es en dónde estoy, a dónde me lleva. Y en empresas pequeñas, en estatus o en pibes incluso, está muy bueno hacer eso que dices, de comenzar a colaborar con personas de otro departamento y hacer esos mini entrenamientos básicos. Es un trabajo disciplinario completamente. Te pongo en contexto, mira, esto es así, pendiente de esto, esto no, esto ignóralo y vamos adelante. Creo que lo más importante es lo que habías dicho. Estar abiertos a la oportunidad y no ser reacios a, nada, como a intentar esas cosas. Y hacer por lo menos el intento de hacer un buen research, que es la base de todo. Un buen research, yo creo que las reuniones semanales que tenemos, tenemos un día que elegimos, que hacemos un scrum, que ponemos en común todos los hallazgos y realmente escuchar esos hallazgos de ventas, de marketing, hacen que yo tome decisiones en UX, por ejemplo. Realmente si me pierdo esa información valiosa del compañero, a mí no me sé cómo diseñar a ciegas. Yo realmente necesito los datos que ellos me acercan todo el tiempo, sus propias iteraciones, experimentos, marketing, hace un montón de experimentos también, probando, haciendo heavy testing, digamos, probando landings. Bueno, ellos van encontrando también cómo hablarle a la gente, cómo iterar el producto. Yo creo que el producto es el resultado de un buen ensamble de equipo y que realmente funciona muy lindo. Aparte es muy lindo. Sí, es muy bien. Porque te sentís muy bien, o sea, vas todos los días con muchas ganas de trabajar y eso no pasa mucho en todos los lugares, no tener un equipo tan comprometido y con tantas ganas de hacer cada uno en su parte. Y la gente cuando tiene la oportunidad de trabajar así, nada, te terminas armando como un montón de herramientas que por ahí te comparas, no sé si compararse es la mejor palabra, pero por ahí cuando te fijas en un amigo que está en un trabajo un poco más tradicional haciendo algo parecido a ti, te das cuenta que sí, obviamente ha evolucionado, pero como que le falta algo que ya tú tienes y él todavía no. Y es porque tú estás, digamos, en plena guerra aprendiendo todos los roles que pueda haber. Y eso es algo que yo también he aprendido y es algo que me encanta. De hecho, yo en algún momento estuve a punto de pasarme al front, al frontend, entonces no lo hice, obviamente, ¿no? Pero me quedó cierto conocimiento de maquetación. Y eso le salva mucho tiempo a los demás y cuando hablo con un front, por ahí la comunicación puede ser un poco más fluida porque él me puede lanzar un par de cosas técnicas y yo lo voy a entender. Y ese es un tipo de cosas que comienzan a pasar con el tiempo. Sí, por supuesto. Además, todavía no dejo de descubrir cosas de desarrollo. Esta es la primera vez que tengo esta fluidez con el equipo de desarrollo particularmente. Son increíbles. La velocidad que tienen, la cabeza que tienen para idear flows en un breve, digamos, un poco tiempo. Sí, sí, sí. Son maravillosos. Y a mí lo que me gusta es ver que ellos encuentran mucho la funcionalidad a las cosas. Más allá de lo estético, hay una funcionalidad que realmente tiene que estar... Y bueno, cómo se ensamblan esos mundos es lo que a mí me fascina. Es lo que me deja el día a día querer ir a trabajar ahí porque digo, me encanta, voy a aprender otra cosa nueva. Y son personas súper receptivas que te dan feedback todo el tiempo y te dan feedback para mejorar y te traen herramientas y te comparten charlas y es increíble. Es increíble. Es muy lindo. Bueno, este es el primer episodio donde hice una encuesta por Instagram y la gente comenzó a hacer preguntas. Y así que, déjenme ver, yo me acuerdo de una pero buscando el resto. Hay una persona que preguntó cuáles son los cargos más importantes, los roles más importantes que, digamos, no pueden faltar. Por más que uno improvisa, aprende todo esto, ¿cuáles son los que no pueden faltar? Obviamente del lado del diseño, en el otro lado, bueno, no sé. Y del diseño necesitamos roles disruptivos. Eso es muy importante. Ok. Creo que hasta en un momento a mí me pasó de que estaba muy encasellada con cosas que había aprendido. Y esta disciplina requiere de una mente abierta para iterar todo el tiempo, para inventar todo el tiempo, para jugar todo el tiempo. Porque esto es como un juego. Realmente el estar pensando que uno juega para crear es la parte más sana de qué roles tienen que entrar. Perfiles que sean realmente abiertos a generar intercambio entre ellos, a proponer herramientas nuevas, a no creer que hay un solo camino para llegar a un resultado, sino que está bueno que los roles tengan esta cosa, como te digo, disruptiva. O fuera de lo que tradicionalmente nos enseñó a la facultad, que está muy bien. Yo me egresé de FAW, de UWA. Entiendo que es una carrera que tiene muchísimo valor y un montón de cosas, pero está lejos de generar esta interacción entre equipos dentro de los diseñadores. Que tienen que switchear eso para switchear lo que estoy proponiendo. Entonces, entre sí, o sea, que sean UX, visual, UI, cualquiera de los roles son necesarios, todos, cada uno por igual. Porque realmente cada uno en su expertise va generando el nivel de información que necesita en cada parte. Sí, sí. Y también me he fijado que eso es algo que por el momento los cursos o los que están en Argentina no han entendido todavía. Siento que son todavía muy de libritos, muy de estas son las reglas y no es así. O sea, hay que sabérselas, por supuesto que sí, pero también siento que hay que acercarnos un poco más a la realidad. Porque después la persona se encuentra con una muralla de... La teoría es la teoría, es muy importante. Pero la realidad o lo que me llevó a mí a la práctica, a experimentar con usuarios los testeos reales, escucharlos, verles las caras, todo lo que es una vivencia con testeos reales, realmente te cambia mucho esa teoría. Porque la teoría está bien, pero a la hora de la práctica tenemos otras situaciones que manejar y lo vamos aprendiendo de la mano con el equipo. No te queda otra que ahí empezar a interactuar con todas las áreas y eso en realidad está bien. O sea, muchas veces como que los diseñadores tenemos esto de yo solo trabajo con diseñadores y me gusta mi equipo de diseño, pero cuando te das cuenta que estás en un equipo interdisciplinario te vas mucho más enriquecido de lo que podías hacer solo con diseñadores. También sucede. Tienes que aprender otras cosas. Por ejemplo, yo creo que soy uno de los pocos diseñadores que me gusta la parte del negocio. Entonces, por ahí me encanta ir a reuniones de los clientes, esas cosas. Eso es muy importante. Primero, no tengo ningún tipo de vergüenza de decirle cosas al cliente y segundo, como que siento que no es lo mismo que yo vaya a la reunión y experimentar de primera a todos, a que venga el de negocios y me cuente, mira, el tipo lo que necesita es que hagamos esto. Para mí no es lo mismo. Ese es un tip muy importante. Lo que vos acabas de mencionar es la parte de inmersión que tiene que tener un diseñador en el proyecto. O sea, creo que hoy en día muchas empresas no entendieron el rol que tenemos como diseñadores. Es muy importante estar inmerso en los procesos porque ahí es donde más entendés al cliente. En el caso de que haya un cliente, ¿no? Willy es de nicho cerrado. Claro, exacto. Pero tengo cuatro o cinco años de experiencia que vengo de publicidad y de tener un montón de cuentas. He manejado casi 20 cuentas paralelas en lo que respecta al diseño con distintos clientes. Y realmente a mí me enriquecía estar inmersa en escuchar de la boca del cliente qué es lo que quería y qué es lo que necesitaba. Porque muchas veces somos nosotros los que realmente podemos interpretar de manera gráfica nuestra cabeza ya vamos bajando, digamos, una solución porque estamos viéndole la cara al cliente. Sí, de cómo lo dice. Cuando habla tú ves en qué hizo énfasis y en qué no. Exactamente. Hasta cómo va vestido para nosotros es un indicio del trabajo. Totalmente. Entonces, que sean inmersivos es un plus enorme. Que quieran participar en procesos que nadie los llamó y que ustedes digan, yo quiero estar acá porque me sirve. Claro. Y demostrar que te sirve porque esa es otra. Muchas veces te van a decir, no, porque vos sos diseñador. Bueno, no, lo pasó en Willy, pero en otras empresas sí. Claro. No, porque el diseñador, que no, que tiene que estar, que bueno, pero nosotros somos interpretadores visuales. Claro. Es muy importante el rol que tenemos. Y muchas empresas todavía no lo están viendo. Y muchas otras ya se dieron cuenta que nosotros somos los que mejor leemos todo el proceso en ese sentido. Más allá del modelo, del negocio, la parte dura siempre está. Pero la parte sensible, esa habilidad es algo que desarrollamos los diseñadores también. Y a ver, tengo otra pregunta. Esa pregunta que la primera que hice es de Stephanie Farías. Ella es una amiga y también vino al podcast. Después está Federico que pregunta. A ver, hizo varias, pero te digo un par. Ahora, si las empresas no conocen el potencial de UX, ¿cómo demostrarlo? ¿Cómo convencerlo? ¿Tienes alguna pista ahí? Mira, lo que me sirve mucho a mí siempre es avanzar y mostrar resultados. Bien. Es decir, proponer, planificar y mostrar un proceso el que podría ser aplicado con UX y el que va sin UX. Bien. Hay muchos ejemplos en el mercado de empresas que no lo utilizaron y le fue como le fue. Claro. En muchas empresas que está bueno tomar el modelo de negocio. Siempre que ustedes quieran demostrar que el UX es algo clave, comparen dos modelos de empresa. Uno que le haya ido mal y otro que le haya ido bien con respecto a eso. Y creo que ahí van a tener la clave. Y analicen. Bajen un informe, digan, mira, Nokia hizo esto, esto, esto y esto. Y realmente le fue mal porque no escuchó a sus clientes. Claro. Y pueden identificar en qué partes del proceso hicieron agua. Y está clarísimo más si conocen la teoría. Obvio. Lo pueden identificar. Sí. Y a ver, te leo una más. Es posible. Uy, esta es buena porque yo estoy en una empresa que tiene clientes en toda Latinoamérica. Así que la parte de trabajo remoto es muy robusta. Sí. Obviamente ellos han crecido a buen ritmo y lo han sabido controlar y lo han sabido manejar. Y por eso, digamos, yo siento que la parte remota la hacen bien. Pero esto es importante. ¿Es posible armar un equipo de UX remoto? Como ser posible es posible. Sí. Eso también con desarrollo. Pero lo que yo recomiendo siempre y lo que por lo menos en lo personal destaco es que tener al otro lado es siempre muchísimo mejor. O sea, la última opción que sea remoto lo hacemos. Pero realmente estar interactuando cara a cara con el otro, con tu compañero, en el instante te va a dar mucho más resultado que remoto. Se puede. Como digo, yo tengo dos home office y a veces el segundo no me lo tomo porque quiero estar con mi equipo y me ha pasado de, yo tengo home office los viernes y decir, hoy necesito tenerlo a uso al lado. Claro, claro. Realmente es el chico que conté UX writer y contenido de Willy. Y digo, si no lo tengo al lado realmente no puedo hacer esto porque lo necesito escucharlo. Y surgen otras ideas que remoto es una opción para lo que está automatizado. Que vos ya sabés que a cierto tiempo que está funcionando el proceso. Es como un manual de producción, quizás. Claro, pero la etapa de ideación ni siquiera recomiendo el remoto. A cierto, bueno, que seas desarrollador, ellos tienen otra forma de trabajar. Entonces, bueno, pero los creativos normalmente no se enriquecen. Necesitamos discutir, peleas. Necesitamos encender ideas con esa interacción que tenemos con los compañeros. Así que yo por lo menos, aunque tengo la opción, no la tomo. No la tomo. Bueno, yo tengo también un home office y cuando, porque yo tengo, en esta empresa tengo nada, tengo como siete meses, ¿no? Y cuando cumplo la prueba y todo esto, me dicen, bueno, Cris, tienes un home office, avísame que ya te lo quieres tomar, así vamos agentando todo. Y yo les digo, el tema es que vivo a dos cuadras y la verdad que no quiero hacer home office. O sea, te explico, para estar en mi casa, distraído, pidiendo, mira, podemos hacer una call para hacer una pregunta, no me suma. Y para esta persona que está preguntando, también tiene que pensar que, no sé qué tan remoto estarás hablando, ¿no? Pero si estás en otro país, entonces viene el tema de las diferencias horarias, viene el tema del idioma, aunque, aunque hables español, van a haber distintas formas de comunicarse. No es que no lo vas a entender, pero muchas veces, yo he visto gente que, que, ay, pensé que me habías dicho esto. No, no era eso. Ah, perdón, ¿qué es? Entonces, hay un proceso de entender esas palabras nuevas y los significados y la forma como esa persona se comunica. Yo escuché un podcast que se llama Design Recharge, que está en Spotify, y recientemente entrevistaron a una persona que tiene tres trabajos remoto. Ya por ahí me parece increíble. Y ella dice que la condición que ella pone cuando busca el trabajo es, estamos completamente comunicados. ¿Cómo es eso? Bueno, nada. No sé qué sistema usas, pero estamos completamente online al 100% del tiempo. O sea, sin cámara, para que seas libre y yo qué sé, y si querés ir al baño me avisas, pero ella necesita que su jefe o el cliente o lo que sea siempre esté conectado para poder ir como conversando, por más que no hable del trabajo en específico, pero pueda sentirse de alguna manera en la oficina. Son modalidades. Como digo, cada persona adapta según sus necesidades, digamos, al remoto. Yo prefiero, obviamente, tener a mis compañeros al lado y aparte que, como vos decís, en casa me distrae un poco. A veces he tenido home, pero los utilizo más para parte de creación de personajes, cosas muy de creación que en este momento estoy atravesando. Entonces hay días que sí me lo tomo para eso, pero es una cuestión de comodidad. A mí me parece que estar remoto y pegado y conectado todo el día, es como que no sé. Yo a lo personal, y no lo elegiría, porque para eso prefiero estar en la oficina. Exactamente, claro. Pero bueno, si ustedes se tienen que tomar un home office, porque realmente queda un poquito más de vida, viven muy lejos, porque hay muchos chicos que viven a dos horas del trabajo bueno, pero entiendan que traten de organizar su día para que el home office no los trabe con otras tareas de la semana que viene. Muchas veces lo que hago yo es sacarme encima de lunes a jueves, organizar de lunes a miércoles lo más heavy, que sé que voy a necesitar de mis compañeros para evitar eso, para que el home office arrastre decisiones importantes. Claro, exactamente. Y bueno, me habías comentado que son un equipo de 15 personas, ¿no? Sí. Pero en diseño, ¿cuántos son? Es que en diseño somos, o sea, yo soy diseñadora gráfica y aparte de UI UX, y después tengo la parte de desarrollo que también toca UX, que hay UI a veces, o sea que es medio híbrido. Entonces, digamos que también hay cosas de la estética incluso que he charlado con desarrolladores, acá estamos hechos completamente híbridos en ese sentido y creo que a veces el tema de lo que, cómo uno se define es trasciende. Sí. Porque muchas veces te empezás a convertir en ese nexo y vas viendo cosas de post desarrollo y dices, a ver, salí cuando maravilloso. No atarse a una definición de yo soy esto, sino yo tengo la base de esto y vengo a aprender todo. Claro. Todo lo que obviamente le sirva al equipo y demás, porque creo que me enriquecí muchísimo de borrar ese límite, de decir, yo solo hago UI UX, porque me interesa aprender más allá de solo lo que mi disciplina me dio, lo teórico me dio. Claro. Entonces está bueno cuando empiezas a ser un poco vivido. Sí. Sí, bueno, yo pienso más o menos como tú, mi única diferencia es que lo único que yo no hago son cosas impresas. O sea, yo, digital, lánzame todo lo que tú quieras. Bueno, ahí también son cuestiones de preferencia. Claro, exacto. Yo en este momento sí me estoy encargando de la parte impresa también de UI, de preparando algunas sorpresas para los médicos que no puedo especificar, pero la parte gráfica yo suelo llevarla con el equipo de marketing y me junto muchísimo con ellos para ejecutar de la mejor forma lo que ellos necesitan que lo llegue a los pacientes y a los médicos cada uno en su rol ahí. pero realmente es como que sí, yo igual soy una persona que soy muy permeable. Vengo de lo gráfico para lo digital, para la parte de UX. Hoy en día nos estamos manejando así porque son los recursos que hay porque está buenísimo vivir así, experimentando de acá para allá y están saliendo cosas muy buenas. Claro, sí. Que por ahí es algo caótico de la startup que es maravillosa. Y la startup tiene la magia que por ahí es algo que ya está muy en funcionamiento como Meli. Meli es tan estable que yo, por ejemplo, no podría trabajar ahí. Lo amo, soy re fanática del mercado libre, pero hay tanta estabilidad en cuestiones de funcionamiento a veces como que no me, en lo mío, no me gusta más el caos. Claro. Y todas las personas que trabajan conmigo están re acostumbradas al caos, a que les faltan cosas y lo resuelven y hacen malabares y se mueren de risa en el proceso. Obvio. Lo que importa es la buena onda que les ponen. Sí, porque yo también vi que estuviste en una agencia un tiempo. Estuviste en Walter Thompson, ¿no puede ser? Sí. James Walter Thompson. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Estuve un año. Un año, bueno, y yo estuve un año en DDB, bueno, DDB Tribal, porque más o menos es lo mismo y soy uno de los pocos amigos que les digo, yo extraño un poco el caos de la agencia, lo que nos extraña es el sueldo, pero... No, eso tampoco. Bueno, por ahí lo que sí rescato de cada experiencia es que cada experiencia de diseño nos brinda herramientas que tenemos que seguir trasladando. De la agencia me llevé el manejo simultáneo de 20 millones de cosas a la vez. Y todos para ayer. Tenemos los tiempos muy cortos, yo creo que eso, si alguna vez tienes la posibilidad de pasar por agencia, los va a volver realmente buenos soldados. ¿Te parece necesario? A mí me parece necesario, te lo juro, que si yo veo un diseñador que me dice, nunca he trabajado en agencia, uy, o sea, si veo el portafolio y está buenísimo, bueno. Como que sentís que los tiempos van a ser mucho más largos. Pero en la agencia tenés que manejar 10 proyectos para el día de hoy, sacarlos y resolverlos y encima, bueno, el cliente te está apurando, entonces tenés que correr y bueno, y después lo heredás eso, pero lo heredás para bien, para mí. Sí, porque no es como que yo quisiera decir que la gente tiene que trabajar siempre al 100, ¿no? Pero está buenísimo entender que la otra persona, cuando llegue el momento del 100%, no va a explotar, digamos, de alguna manera, sino que se va a controlar. Igualmente también es una cuestión, yo creo que es importante remarcar que los creativos también tienen otros tiempos de creación, que muchas veces las empresas no escuchan o no lo saben ver y realmente salen cosas muy malas porque no se dio el tiempo necesario. Y muchas veces el tiempo que vos requerís de una calidad en diseño es lo que realmente necesita el negocio y no el tiempo que ellos creyeron porque querían todo para ayer. ¿Qué es lo que...? Con Willy me sucede esto, yo me siento súper escuchada, yo a veces pongo fechas que vos hasta me lo cuestionarías, tipo, una semana para esto y realmente era necesario porque analicé desde el negocio cuál iba a ser el impacto si yo le dedicaba a esto calidad, que si no lo era, si no lo era y parecíamos truchos, no vamos a lograr que las personas vengan o que se sientan cómodas. Entonces hay que invertir. Realmente esa inversión, por lo menos en Willy, se escucha, se escucha mucho. Primero felicito a tu jefe y a todas las clientes arriba de ti porque son increíbles. Son excelentes. Pero por otro lado, me da pie a preguntarte, ¿cómo estimas tiempos? Yo te voy a preguntar, yo te pongo en contexto, ¿qué pasa? Es primera vez que yo trabajo en e-commerce, hay un montón de cosas nuevas que estoy conociendo, lo que significa que hay un montón de tareas que yo no conozco, así que me envío un poco por los demás, ¿no? La gente me va diciendo, mira, Cris, por ahí te tomas dos días, una semana, lo que sea. De resto, yo me apoyo en mi experiencia, pero estoy en la búsqueda de esa persona que me tira una fórmula y me diga, yo hago estos tres pasos. ¿Tienes algo en particular? En lo que respecta a mi velocidad, normalmente, mi secreto, entonces se los voy a compartir. Mi secreto para poder generar la tarea del día con la mayor velocidad es bocetar lo primero que se me viene a la cabeza. Bien. Romper la hoja en blanco y tirar ideas, 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 hasta que me pongo un tiempo, ¿no? Obviamente un límite, no sé, de cinco horas, más referentes, empiezo a buscar referentes, empiezo a navegar, a buscar aplicaciones que ya existen en el mercado para poder hacer un bench y ver qué está, qué está funcionando, qué no, o sea, en UX nos manejamos mucho con los componentes. Sí. Entonces también la facilidad que tiene eso es buscar componentes existentes que ya están funcionando para vos, no tenés que inventar la púlgula, tenés que adaptar las necesidades de pago, ponerle a un carrito que ya existe, ¿por qué vas a inventar un carrito? Sí. Y muchas veces es eso, ¿no? Es hacer dos días de recolección de datos, de todo lo que existe y el tercero ponerte a web premiar vos en baja, con lápiz. Siempre lo que resalto de lo importante de esta disciplina es perderle miedo al boceto. Sí. Tirar todo a mano en principio. No preocuparse porque sea perfecto. No olvídense de la compu, olvídense de lo estético, las ideas son lo más importante de la disciplina de UX. El proceso creativo es lo que miran las empresas para tomarte. O sea, yo cuando entré a Wii U realmente no tenía extrema experiencia en aplicaciones ni nada por el estilo. Simplemente empecé a mostrar mis procesos creativos de todas las cosas que había hecho, integraciones que hice con Ethermax estando en otra empresa. Entonces fueron como pequeños desafíos que me permitieron. Y guardí todo el material. El proceso era mucho más valioso que yo. Sí. ¿Por qué? Porque diseñadores que dan cosas lindas hay un montón. Obvio. Diseñadores con cabeza y con la forma conceptual de encarar un negocio y es más difícil. Y eso es lo que realmente valoran las empresas en IT. Mercado libre o las que sean, despegar. O sea, ellos cuentan que miran Wi-Friends antes que resultados finales. Y los portfólios que no tienen este proceso subido a veces ni los consideran. Claro. Así que tips para ustedes. Bo-ce-tos. Bo-ce-tos. Pro-ce-tos. Explícalos. Se los pegan en la pared. Todos los días de su vida se llenan la pared en vez de pósters de procesos de UX. Y les aseguro que les va a ir muy bien. Sí, sí, sí. Que van a lograr muchísimas más entrevistas y momentos en los que ustedes puedan expresar qué quisieron hacer en ese proceso. Y eso es lo más rico que tiene un diseñador de UX. Sí, porque por casualidad de la vida, cosas que no puedo contar. Hace poco vi eso, ¿no? Un montón de portafolios de gente que se estaba postulando a cosas. Y, nada, algunos estaban buenos, otros irregular, otros no tanto. Pero la gente, no sé si es que no entendía que el cargo era de UX. Pero no explicaba muy bien los procesos. Y, de alguna forma, bueno, hubo esa confusión de que no entendieron para qué era. O no entienden realmente lo que es un UX. Porque presentaban los proyectos como, bueno, el cliente pidió esto. Y este es el boceto que es. Y así quedó. Y es como... Eso viene heredado mucho del diseño gráfico. Sí. Viene heredado de esa modalidad. A mí también me costó cambiar el switch en principio. Pero se logra también viendo procesos en Vihans. Hay muchos que están buenos, que están bocados. Yo creo que en el proceso los ítems más importantes, es decir, cuál es la problemática de tu usuario. Cuál es la realidad de su usuario. Datos de su usuario. Ver el journey del usuario. Qué es lo que hacen en día como para atacar sus puntos de dolor. Empezar a generar con diferentes herramientas. Encontrar todo lo que le pasa a su esfera emocional. Y posterior a eso empezar a plantear una solución. Pero la solución viene después de entender muy bien el problema. Claro. Que realmente muchos diseñadores se enfocan en que algo quede lindo. En vez de que algo resuelva ese problema. Sí, exacto. Nosotros ahora pasamos a tener un rol un poco más involucrado en este proceso. Que es, necesitamos resolverle la vida a este ser humano. Entonces realmente, si ustedes tienen esa premisa, van a lograr entender ese proceso desde otro lado. Y no tanto desde lo estético. Lo estético es importante. Pero no es lo más importante. Claro. Es una parte de un proceso muy chiquita. O sea, perdón a los diseñadores, igual no me maten. Pero es una parte que viene después de una gran investigación. De realmente resolver el problema. Y siempre donde hay un problema, hay una solución. Y ahí entramos nosotros. Y ahí entramos nosotros. Exactamente. Y eso es lo que muchos diseñadores no entienden. El proceso de mostrar el paso a paso de esa solución. Pequeñas soluciones. Sí. Sí. Yo hace poco hice un post de nada. De cómo hacer tu portafolio de UX. Y expliqué ese lado de que tienes que presentar el proceso. Y que obviamente, si por ahí te estás postulando para un cargo de UX. Pero también vas a hacer UI. No hay ningún problema que te apoyen en lo visual. De hecho, si es así va a ser importante. Pero sí es interesante que muestres tu razonamiento. De dónde sacaste la referencia. En qué te estás apoyando. Y si es concepto, nada. Bueno, es un concepto. Pero hacer un concepto lo más real posible. Porque muchas veces se nota. Se nota cuando quieres hacer un dato falso para hacerlo cómodo para ti. Sí, totalmente. Para lo que les digo, sean inteligentes. Y agarren conceptos que realmente atraviesen la realidad. Claro. Porque realmente, a ver. La parte conceptual es algo que si está bien resuelto, brilla. Y eso es interesante. Pero tiene que brillar en conjunto con la realidad. Porque si nosotros inventamos datos. Hacemos cosas para que todo encaje bonito. Ya deja de estar centrado en el usuario. Claro. Ya la línea es muy fina. Claro. Y la verdad que, bueno, en mi caso hemos tratado en Weedy. Con el equipo ideamos un concepto que tiene mucho que ver con el mundo Weedy. Tiene mucho que ver con el bienestar de las personas. Nosotros empezamos a idear un sistema gráfico. Bien. En el cual se mezclan muchos personajes de personas con naturaleza. ¿Por qué dijimos? Porque un órgano sano es un órgano saludable. Y tiene que ser natural. Y se empezó como a mezclar el mundo medio visual de esa forma. Y también hay muchas manos, por ejemplo. Las manos que representan la ayuda entre médicos, entre la red de Weedy. O sea que hay un concepto ahí que se empezó a crear producto de ver el real flujo que sucede. De médicos, de pacientes y de la empresa. Entonces ahí se empezó a inventar el concepto del mundo Weedy. Que tiene sus personajes, tiene órganos, corazones, muelas. Tiene cómo son nuestros hospitales. Tiene manos. Tienen estados del día. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes no tienen horario para necesitar ir al médico. Entonces también aparece el día, la noche. Porque siempre estamos. Siempre estamos ahí. Y bueno, empiezan a surgir cosas gráficas producto de los comportamientos de nuestros pacientes. Claro, obvio. De los comportamientos en sí de los médicos. De cómo se relacionan con sus pacientes. Y con nosotros. Hay muchos médicos que están cambiando su forma de relacionarse también. Y esto es producto de estar interactuando con la aplicación y con nosotros. Yo creo que... ¿Cuál es el cambio que has notado? Y el cambio justamente es que los médicos se estresan mucho por las agendas. Que se anotan mal. Ok. Tienen explotados un horario, cayeron dos en el mismo momento. Bueno, todo eso Weedy lo viene a solucionar. Y creo que le vamos a dar una estabilidad para que el médico atienda concentrado en el paciente. Y no ir pensando que le explota la agenda, que se le soporta la gente. Que llamó uno, que cayó otro. No, está todo organizado. Y la idea es que hasta la secretaria sacarle cierto peso encima. Porque pobrecita son las amos. Son las que más sufren. Sí, sí, sí. Es el flow de lo que es salud. Que realmente están explotadas. Que el teléfono, que atienden, que la agenda. Que, bueno, queremos hacerle fácil la vida a todas las personas. Acá es la bonca. Eso es lo que va a hacer que las personas se atiendan bien. Si el médico te atiende bien. Y está concentrado en su trabajo. Y no tiene que andar pensando en la agenda. Te va a atender lo mejor posible. Claro, lo mejor posible, sí. Y lo mismo el paciente. Vas a esperar lo que te dice. Que tenés de espera. Que eso va a ser una próxima iteración. En tiempo calculado. De tiempo de espera en el consultorio. Entonces, realmente, la idea no es que se superpongan. Sino que empiece a fluir todo lo mejor posible. Y creo que va a ser una buena opción para liberar estrés en todos los actores involucrados en la aplicación. Sí, porque, de hecho, no había pensado en las secretarias. Que, obviamente, es un punto súper importante. Y ahora pienso, bueno, ya no son dos puntos. Ahora son tres. Y son súper grandes los tres. Obviamente, asumo que el paciente es el más grande de todos los puntos de dolor. Pero la realidad es que sí. Las secretarias se soportan todas las copiadas. Las zonas que organizan de cierta manera. Así que, ¿qué van a hacer? Por detrás van a hacer, entonces, un sistema agendado, digamos. Estamos trabajando. Sí, vamos a hacer un dashboard. Estamos trabajando ya en las próximas instancias de la aplicación. Donde tenemos turnos cancelados, turnos que van a venir. Y te has sentado con secretarias y te has preguntado de todo. Las secretarias están maravilladas porque dicen, no, no tengo que tocar más una agenda. Estoy feliz de la vida. Es que sí, es un estrés muy grande. Porque, aparte, ellas lo pueden gestionar y pueden. Lo que van a poder hacer es acomodar. Si ven que se juntan pacientes o habilitar cierta cantidad de turnos para guiri. O sea que va a haber franjas en las cuales, según las necesidades del médico, qué flujo de pacientes tengan el día. Pero también es eso. El médico trabaja más de ocho horas. Nosotros pensemos que son profesionales muy dedicados a su disciplina. Entonces, realmente, a veces, siguen atendiendo y atendiendo. Y acá hay gente, gente, gente. Y la idea es organizarle todo lo más posible. Incluso para dejarle tiempos de descanso. Porque es una persona que está extrema todo el día. Y también termina quemada. Entonces, la idea es poder ajustar el sistema de forma que también pueda el médico decir, ok, en esta franja horaria no voy a hacer turnos porque necesito media hora de descanso. No sé por lo que necesite. Y realmente va a estar bueno entender las necesidades de cada uno de estos actores. Pues no solo los pacientes. Todo el sistema de salud está sufriendo hoy en la Argentina. Esto viene pasando hace un rato ya. Bueno, hay también una situación que es que los médicos son tradicionales muchos y todavía están agarrados al papel. Y hay que mostrarles que este sistema también les va a venir a solucionar eso. Hay veces que el papel no es la mejor opción. A esta altura, aparte de ser ecológicos, basta de papel y si se puede automatizar y que todo funcione bien. Pero a mí me imagino que también las secretarias, que bueno, quizás no todas, pero algunas son jóvenes, por ahí es un punto de apoyo para ustedes porque no tienen que enseñarle tanto al doctor, sino que es la que lo va a usar más esa secretaria de paciente. Sí, suelen ser las que más gestionan el sistema, pero a la vez vamos a tener un montón de puntos de ayuda para los médicos, para las secretarias, vamos a tener tutoriales, vamos a tener preguntas frecuentes, y un montón de cosas que vamos a tener soporte ya dedicado a, ya tenemos de hecho, soporte dedicado a solucionar de cosas puntuales a las personas que no entienden. Tratamos de automatizarlo, ¿no? De empezar a generar estas fuentes de conocimiento del sistema que hagan que el médico, la secretaria o el paciente, si tiene alguna duda, realmente lo pueda resolver rápido. Pero bueno, estamos creando un sistema lo más amigable posible. Como ya acabamos de empezar, algunas cosas van a funcionar todavía raras, pero es una parte necesaria, digamos, del MVP, es empezar a crear sobre esas bases y poder desarrollar en base a eso y a cómo van iterando con nuestro producto, digamos, cómo van interactuando las personas, ahí ya se itera en base a datos reales que vamos a estar haciendo y realmente estamos muy contentos y con ganas de que siga haciendo porque tenemos muchas ganas de ayudar a las personas. Yo en lo particular y en lo personal, y lo digo como diseñadora, me uní a Uri sabiendo un impacto social que me iba a tener porque un poco mis trabajos tuvieron que ver mucho en mi trayectoria, tuvieron que ver con lo social, con lo democrático, con lo disruptivo, también con Bitcoin en el momento en que nos tocó atravesar ese rol en esa empresa. También es otra manera democrática de la economía digital y bueno, realmente son proyectos que vienen a plantear algo despectivo con respecto a sistemas tradicionales que no ayudan a las personas y que realmente las personas son las que tienen que tomar el control de eso, porque realmente necesitan esa libertad, lo mismo de la libertad económica. Ahí hay una discusión muy grande, una polémica, no, entre banco y Bitcoin que no me quiero meter, pero bueno, yo tengo Bitcoin y los amo. Yo también, así que vale. Así que esto es a favor de que las personas que no están bancarizadas tengan una manera de ahorrar, otro método de pago y que eso sea el día de mañana una opción más para que las personas se elijan. Claro, masificar Bitcoin, yo voy por ahí por la vida, masificamos todo eso. Pero bueno, sí, de hecho cuando nos contactamos yo despido el perfil porque bueno, es parte de mi responsabilidad como dueño de esta cosa y digo, uy, trabajo con mi señora en una billetera virtual y me da muchísima curiosidad porque primero, o sea, estás trabajando con números, con dinero y con un sistema monetario, si se quiere decir de alguna manera, nuevo, aunque ya Bitcoin tiene 10 años, ¿conseguiste algún reto en particular, algo te llamó la atención cuando comenzaste, algo te pareció buenísimo o malísimo, no sé, siento que es como llegar a un mundo súper nuevo, es como cuando entras un local que recién lo inauguran y dices, uy, bueno, cuando entré un poco al mundo del Bitcoin me encontré con dos cosas, no hay absolutamente nada en el mercado que tengo mi identidad visual que refleje Bitcoin, no existe, ok, ese va a ser uno de tus desafíos, bueno, dije yo, y aparte entender el sistema, cómo funcionaba un Bitcoin, en qué era un Bitcoin, en educarme, digamos, tuve dos meses de manual, digamos, me prestaron un par de libros, estuve hablando con toda la gente de la empresa, ¿por qué? porque también es eso, ¿no? el diseñador tiene un rol, que tener un rol súper inmersivo y digo, si yo no sé la temática, ¿cómo puedo diseñar? Claro, y mucha gente lo puede sentir muy invasivo y no es así, es curiosidad. Tengo que saber qué es, porque si no, no puedo diseñar algo que desconozco. No sé tus necesidades y no sé qué haces. Exactamente, si la empresa me está dando este lugar es porque realmente, bueno, tengo que aprender, tengo que educar, y lo primero que hice fue entender que era una cripto, que era el Bitcoin y cómo funcionaban los sistemas de cambio, los exchanges y todo lo que el mundo Bitcoin lleva. Y es real, chicos, ¿ok? Antes de grabar yo le hice un par de preguntas por unas consultas que tenía y si se sabe los conceptos y es increíble porque yo hablaba con personas que conocen un poco el Bitcoin y te das cuenta que de realidad no lo conocen cuando le lanzas un par de preguntitas. Y así que veo que en verdad tomaste un research más o menos profundo por lo que veo. Sí, estuve explorando las otras billeteras que había en el mercado, entendiendo cuál era el mensaje y en realidad yo proponiendo desde cero un nuevo concepto. Yo me agarré mucho de Chudabun, que es una frase muy común en el mundo Bitcoin. Claro. Entonces tomó un lado un poco lunar y empecé a generar un universo que tenía que ver con portales y con justamente esto de lo nuevo, de transportarse una cosa a otra en un segundo, ¿no? Claro. Ese fue como el concepto que me dio a mí todo mi universo visual. Y bueno, generé personajes, de nuevo yo me dedico mucho a generar personajes, a generar... Que bueno, o sea, sabes ilustrar de todo eso. Me encanta la ilustración y aprendí mucho de eso, de entender conceptos y de entender cómo funcionaban cosas. Imaginarme de esa forma cómo yo haría una infografía de ISO. Como que empecé a jugar un poco con los universos. Empecé a tomar decisiones de colores, de paletas, de personajes. Bueno, en esta empresa muy conocida. Era, bueno, un chancho con alas que estuvo durante dos o tres meses en la ciudad. De colores, amarillo, violeta, rosa. Bueno, básicamente el chancho con alas, por ejemplo, fue resignificado. Porque nosotros teníamos un ahorro común, pero este era un ahorro mucho más disruptivo. Entonces, realmente este chancho iba por diferentes mundos, visitando diferentes planetas. Que cada cripto tenía su planeta. No era lo mismo el planeta de Ethereum que el de Bitcoin. Y tenían reglas diferentes con personajes diferentes. Y bueno, todo eso fue un desafío, ¿no? Crear un imaginario que no tenía ni idea de cómo generarlo. Más que decir, ok, tengo la palabra to the moon. Tengo cosas del universo. ¿Cómo son mis personajes? Bueno, me empecé a inspirar en un montón de cosas, ¿no? Yo tengo una cultura gamer y de cine, Star Wars. Estaba todo comentado. Y ya venía con el anime, que ya venía teniendo unas ideas. Yo le agradezco mucho al anime, a Star Wars y a todo lo que sea. Ciencia ficción, cómics, manga. Claro. Fue lo que a mí me dio como tanta imaginación en esto. Sí, te dio como esa base para eso. Alimentó la imaginación. Sobre todo los videojuegos. Y para la gente que está escuchando y por ahí dijo, uy, cripto, quiero saber más de eso. Les pongo un poco en contexto. Ella dice que to the moon es una frase porque se supone, en el mejor escenario de todos, es que para el 2021, 2022, por ahí, Bitcoin, el precio se va a disparar. Y es una frase muy común, to the moon y moon moon también por todo eso. Y por otro lado, el chanchito, cuando viaja de mundo en mundo y ella dice Ethereum y todo eso es, porque la forma en que se genera cada moneda es distinta. Hay unos que se generan por contratos digitales, otros que se generan por otro tipo de cosas. Y asumo que ese es el lado de las reglas distintas, ¿no? Y todo eso. Sí. Y además hay una extracción muy grande, ¿no? Porque, o sea, todos esos son como datos dentro de una computadora que vos le tenés que dar forma para el público que no entiende lo que es una cripto. Claro. Un público que te va a decir, ¿qué es Ethereum? Y bueno, tiene esta forma y este color. Claro. Y de repente, bueno, inventamos con los developers de la empresa que cada cripto representaba una gema o una piedra. Entonces, en vez de piedras que estaban como en código, se armaban las cripto. Claro. Y empezamos a dar forma al discurso. Lo que también es que hay muchas personas que, por ahí que son de nicho y lo entienden, pero muchas otras no tienen idea de lo que se les estás hablando. Sí. Y mi público o el que yo me tenía que enfocar era en las personas normales que no sabían lo que era una criptomoneda, explicarles qué era, cómo se usaba, darle una forma visual, explicarles que un disco era fragmentos de la moneda y no que un BTC iban a comprar de un saque porque eso tenés que ser millonario, explicarles que tenían un valor, que ese mercado como se movía. Bueno, todo eso fueron piezas informativas que durante ese año y medio fue una locura de desafíos. Pero bueno, básicamente, yo en lo particular cambié un poco de, digamos, de proyecto. Yo estaba bastante fascinada. Pero bueno, varios de mis compañeros de ensamble de Vladiah se fueron yendo, digamos, y con los que yo más formaba equipo eran los que me generaban a mí toda esta creatividad. Como la chispa. Era la chispa de juntarnos a hablar. Juan Rocco, que lo adoro. Lo nombro porque es el mejor que tuve. ¿Qué hacías Juan Rocco? ¿Qué hacías Juan Rocco? Bueno, Juan, te invito a potas también. Sos un genio, Juan. Y realmente lo extraño un montón y era como mi mano derecha. Sí. Él generaba todo el contenido este creativo, más desde el discurso. Ok, claro. Y bueno, nos juntábamos por ahí una hora y nos apoyábamos, pero terribles, ¿no? Que el mundo, que el chancho, que la mano, que el Bitcoin, que las nubes, que el cohete, que bueno, teníamos un guardián que era un honey badger, que lo digo, es un personaje que surgió un poco de los devs y también de escuchar a los devs hablar de cosas del nicho. Entonces teníamos un honey badger en la oficina y bueno, y eso se convierte en un personaje y era el guardián de las criptos. Claro, obvio. Y así se puede desarrollar, Luis, imaginarlo. Claro, porque en el mundo de cripto, en ese proyecto en particular, tienes que hablarle, como dijiste, a la gente de nicho, que somos nerds y saben todo, pero también quieres atrapar a los demás. Exacto. Entonces tienes que hacer las cosas atractivas de los dos lados. Sí. Y para los, también, exacto, y para la gente de nicho y la gente nueva, tienes que hacerle entender que está, que, bueno, nada. Primero, es una forma de inversión y de ahorro, ¿no? Y hay cierto riesgo, pero o sea, puedes entender que estás en un ambiente seguro. O sea, tranquilo, o sea, si quieres tu dinero es por otro motivo o no, por nosotros. Porque te hackearon. Exacto. Porque no pusieron doble factor a la cuenta, que siempre se los decíamos. Yo la puse, yo la puse, estoy orgulloso de ser creado, pero puse. Hay que ponerle doble factor a las cuentas de la vida. Ve todo lo que sea importante para uno. Yo te voy a hacer una pregunta, si no, no sabes ni el problema. Bueno, ¿qué tan seguro es el transferir por código QR? ¿Sabes ese lado o no? No. De hecho, bueno, las cosas de seguridad y todas esas cosas ya tenían tanto que ver con desarrollo que ya diseñó a IEX y diga si funcionaba o no. A veces ellos nos decían, vamos a hacer un QR para esto o no, lo sacamos del mercado porque probamos que no era seguro. Claro. En Ripia no tuvimos, mientras yo estuve, casos así con la gente hackeada todos los días. Y ahí. Aparte que para que te hackeen, tienes que tener una cantidad. Sí, tenés que ser un inversor, qué sé yo. Sí. Bueno, las personas, yo, bueno, voy a contar mi caso particular, tenía un ahorro chiquitito que realmente es, bueno, Bitcoin se dispara en un momento y bueno, digo, oh, saqué la plata porque me hizo pagar el lavarropas. Ah, mira, listo. Y fue como, para eso tenía que tener cripto. Porque realmente fue un ahorro que lo puso en su momento y dije, nada, esto no va a cambiar. Claro. La pregunta subió y me hizo pagar. ¿Estuviste en el salto del código 20? En el último, en el último, no, en el anterior, perdón. En este último, no, en el anterior. Ah, ok, ok. Y bueno, me pago de la parte, bueno, decimos, te tenés que mudar y tenés que pagar un lavarropas con algo que pusiste y subió, es un bolazo. Sí, obvio. Y para esas cosas sirve, realmente, para apoyarse en pequeños ahorros, hoy en día, ¿no? Hasta que se empiece a educar a la gente de que funciona, de que se puede pagar, hacer pagos seguros. Por ahí hay mucha desconfianza en sí de la moneda. Cuando vos les explicabas, no, bueno, que los traficantes usan no sé qué, y vos les decís, bueno, pero los billetes también los usan. Claro. O sea, el uso que le da cada persona es de la persona, no del sistema, porque billetes también tienen los narcos, sí. Sí, sí. Y la verdad es que no, porque pueden lavar, no. La gente hace desastre con el toro y lo que le da. No, pero es, aparte, es interesante lo que pasa con la tecnología blockchain, que esto, hay varios lugares donde las votaciones se han hecho sobre blockchain. Ah, ¿en serio? Yo lo sabía. Tengo entendido que sí, que se estaban generando sistemas para hacer votaciones en países desarrollados con blockchain, y eso permitiría, porque blockchain es inhaqueable, es inviolable, o sea, hay ciertas reglas que la gente no lo cree, pero realmente no se pueden romper, una vez que se cierras el código es mega seguro. Sí, sí, sí. Es muy complejo explicar, pero realmente... De alguna manera lo podemos explicar como que... A ver, ¿cómo le puedo decir esto a la gente? Muchas personas verifican que una información esté correcta, no sé, vamos a ponerlo de esa forma súper básica. Sí. Pero, y es una forma de... O sea, si hackean a una de esas personas, las otras personas están encargadas de levantar la bandera y ya por ahí se acaba el riesgo de cierta manera. O sea, no puedes generar una transacción falsa. Exactamente. Por lo que lo hace mucho más transparente, y eso es lo que tal vez vendría bien al mundo. Un poco de transparencia en las votaciones y en las tomas de decisiones del poder, me parece que no hay nada mejor, más sano que la transparencia que se puede generar con esa tecnología. Y bueno, no sé si te has dado cuenta, pero si estuviste en cripto y ahora estás trabajando en el área de salud, creo que te gustan los retos muy difíciles. Me encantan los retos muy difíciles. Me gustan los desafíos un poco grandes. Soy un poco ambiciosa como diseñadora. No me ha pasado de quedarme, digamos, en proyectos donde uno está cómodo. Lo que me pasa a mí es que si no tengo esta chispa todos los días, no me sirve ser diseñadora. Creo que, como digo, para mí un diseñador tiene una parte activa muy importante. Cuando se involucra puede hasta cambiar totalmente las reglas del mundo si quiere. Porque es muy fuerte. Y el diseño es una herramienta de transformación de la realidad. Y eso no se olvide jamás de que es algo que sucede, que tiene un rol activo completamente clave. En la empresa que le venga a decir que no tienen ese rol, no estén trabajando en una empresa, sino que ustedes valen un montón. Son diseñadores y pueden cambiar la perspectiva de cualquier persona que mire lo que ustedes transmiten con el diseño, con esas ganas de comunicar y de qué comunicar. Porque no es estético, va más allá de eso, de todo un concepto, un universo que está bueno que ustedes se desafíen todos los días, que piensen, que tienen ese rol activo y que pueden realmente meterse un tipo de manos, digamos, mágicas para poder llegarle a un usuario que va a resolver su problema. Sí. Que creo que ese es el mayor desafío, que las personas terminen de resolver su problema. Sí, 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 obviamente. Aparte que meterse en proyectos grandes y complicados nuevos y nuevos y todo eso, es donde están las cosas interesantes. Las startups tienen su magia. Claro. Yo me dedico a startups, me han convocado empresas más corpo, más grandes ya, con proyectos mega gigantes y realmente les he dicho, yo les agradezco un montón, pero los míos es el caos de las startups. Sí, porque aprendes todo y aprendes a cómo idear soluciones de la nada, cómo generar tus kit de herramientas que ni siquiera sabías que iba a ser tu kit de herramientas. O sea, ahí me sorprende de cosas que hemos empezado a implementar, o sea, hasta card sorting que vos decís, hasta en esto podía utilizar card sorting, o sea, mover las técnicas de un lado para el otro y apropiarte el astro que es lo que te hace buen diseñar. Bien. Es decir, tengo todo esto sobre el escritorio y bueno, esta pluma, no sé, me sirve para esto, esto, esto y esto, que no sabía ni que podía servir. Sí. Pero eso es lo interesante de esta disciplina. Te enseñan técnicas y sistemas y si vos te los apropiás realmente es lo que le da valor a tu trabajo. Yo incluso, o sea, no le digo a la gente que trabaje en su tiempo libre para el trabajo de donde está, ¿no? Pero a mí me pasa mucho de que por ahí, yo sé que si propongo hacer un proceso, quizás va a decir que en el tiempo, lo que sea, y lo hago yo de mi lado en mi tiempo libre, quizás un poco básico, pero lo hago. Y es una forma de aportar valor porque llegas, mágicamente el lunes, nadie sabe por qué, pero tienes una gran idea y una gran solución. Este. Eso es muy importante. Claro, ah, es como que le di referencia en la semana. Este, y sí, es eso. La verdad que, que bueno, siento que tienes un perfil parecido al mío porque te gustan todas estas fiestas y todas estas cosas. Y, eh, yo también, yo sí pasé por un gran corpo gigante, lo cual no voy a nombrar. No, 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 por favor. Pero tiene gaming y televisiones y canales y, bueno, ustedes entienden, ya lo verán. Eh, y sí tuvo obviamente muchas cosas buenas, me ofreció muchas oportunidades, de hecho me dio oportunidad de, en ese momento, eh, mudarme y todo eso. Eh, pero, eh, sí sentí que estaba metido en el gran barco gigante, que era muy, muy, muy viejo y lento. Ah, sí. Y eso me desesperó muchísimo, igual yo lo intenté y no pude hasta que después entendí eso, de que a mí me gusta el desastre, que todo se esté quemando y yo ir por ahí. Todos prendiendo fuego, gente corriendo, todos apagando el fuego. Y ahorro la puerta, todo está encendido y digo, ah, la paz. Es como el meme del perrito. Me tomo mi café. It's fine. No, buenísimo, comenzó mi trabajo. Entonces... Pero eso, bueno, yo creo que eso es lo que te hace sentir un poco. Sí. Porque hay personas que, bueno, que les encanta ir todos los días a la oficina, ir a hacer lo que les, digamos, le dé o pedirse. Y hay muchas otras que no encajan en ese modelo. Sí. Y a mí me pasaba. Yo creo que desde que entré a la agencia no paré de tener este ritmo alocado en el trabajo, en el que me corría de acá para allá, que los perdís. Sí. Porque trataba de resolver cosas, llamas, fuegos. Sí, sí, sí. Y realmente es lo que te hace sentirte un poco. Sí. Y te hago una pregunta. Bueno, obviamente mis y yo somos expertos en salud mental ni nada por el estilo. Pero sí me parece que es interesante que una persona que le gustan los ambientes así bajo presión, que todo se está encendiendo, entender un poco, quizás, cómo te distraes, cómo te desconectas. De tu trabajo. Más aún cuando, cuando te gusta, es complicado desconectarse. Sí. Mira, yo lo que suelo recomendar siempre es que hagan lo alternativo, que es a Genis. Yo, en mi caso, sí hago el corte, hago notación. Y aparte tengo un instrumento, que es el ukelele, por Steven Universe, y lo tengo que decir. Lo adoro, y lo miro, y me encantan sus canciones. Y realmente la parte un poco animada, si se quiere, de mi perfil es lo que me mantiene dispersa. Sí hay algo de diseño, siempre me entiendo en la vida, porque somos diseñadores y ya le vemos diseño a todo. A todo. A todo. A todo el café, que vos le hiciste mango. Pero lo que yo les digo es que traten de hacer actividades que ustedes les den placer, que sea lectura, ya sea deporte, ya que lo tengan algo, un instrumento. Pero realmente elijan algo de eso que los pueda distender. Porque, bueno, sí, estar así al mango todo el día, con todo prendido a fuego, requiere de un nivel de energía muy alto. Duerman bien, coman bien, de lo posible. O sea, hay mucha, digamos, hay como una mala práctica que es llevarse snacks no saludables al lado y cosas así, ¿no? Se van a sentir mal, les va a dar sueño, o sea, traten realmente de llevar una vida lo más sana posible. Digamos, cosas que les hagan felices. Yo los fines de semana normalmente suelen salir por acá o por allá, disfruto mucho del aire libre. O sea, cosas que realmente no puedan hacer cuando están en la oficina, ¿sí? Juntarse con amigos, o sea, realmente traten de dejarlo a las seis de la tarde si salgan a esa hora. Tratar de dejarlo en la oficina es importante. Porque al otro día necesitas volver a estar al 100%. Y para eso necesitas descansar. Exactamente. Y un diseñador que está 24-7 pegado diseñando puede diseñar bien porque te quema. Sí. Pero realmente, bueno, es importante eso. Creo que los afectos son otra parte importante de mi vida, en el cual mi familia y mis cercanos todo el tiempo, a mi madre que, bueno, que también le dedico bastante tiempo. Tengo una familia súper académica. Entonces, cuando vengo rodeada de sociólogos, economistas, médicos, todos muy... Y lo que me pasa con ella es que como es socióloga del chino, suelo tener charlas filosóficas que a mí eso me da un parecer infinito poder estar debatiendo con ella de filosofía durante horas los fines de semana. Es como un descanso mental que tengo y hasta me abren o así no es. Sí, obviamente. Entonces es como esos momentos de relax en donde uno encuentra conexión está buenísimo. Y es lo que a mí, por lo menos, me deja seguir viviendo por el día a juego todos los días. No, obviamente. Pero bueno, deporte es lo más importante. Sí, obviamente. Y nada, para ir cerrando, te pregunto. ¿Tienes algún recurso o consejo que le puedas dejar a las personas? Porque la idea del podcast es que al final del episodio la gente deje algo. No importa si es algo propio tuyo, no importa si es gratis, si es pago, si es de acá, si es de fuera. No importa si es una página web, lo que sea. Pero nada, ¿algo que quieras compartir o recomendar? Mira, hay gente que me ha recomendado cuentas de Instagram, hay gente que me ha recomendado Cris, esas firmas. Eh, bueno, XD. Ah, XD. Le quiero recomendar XD como software. Aparte que XD es gratis. Por eso mismo yo entré, eso es muy importante, como diseñadores siempre traten de llevar ideas de bajo presupuesto, muy importantes. De bajo presupuesto para dejar bien en claro que a sus jefes les quieren solucionar la vida con respecto también a lo económico. XD es excelente. Sí. Eh, yo la verdad que lo aprendí a usar y lo amé muy fácil por la parte de que tiene la interfaz de Adobe y es compatible entre sí, pero sean inteligentes, no entren a una empresa pidiendo Sketch y Mac, o sea, entiendo que es re importante. Claro. Pero traten de ser flexibles por lo menos e incluso en las entrevistas. Es el tip que les doy como para que realmente puedan quedar seleccionados y digan, ah, bueno, este chico o chica piensa hasta en eso, ¿no? En los detalles de tratar de hacernos ahorrar dinero. De hecho, me acabo de acordar que alguien me escribió por Instagram, se llama creo que Maximiliano, y me dice, ah, que recientemente está entrando en el mundo del UX y todo esto, eh, y que está viendo que hay muchas opciones de software, que hay muchas variaciones, que casi te recomiendo de una, después pute a la otra, eh, que sepan, que dicen que estuve en esto, ahora sí a qué, en este lado, me gusta más, lo que sea. Y me dice, eh, cuál, cuál o cuáles son los más completos y compatibles entre sí. Entonces, no sé cuál es tu opinión, pero yo estaba haciendo research para la empresa donde estoy, me di cuenta, básicamente, rapidito, es Sketch, si tienes Mac y estás dispuesto a pagar Sketch, además. Sí, igual. Este, Figma, si no te molesta que no puedas trabajar sin conexión, bueno, sí puedes, pero toma una curva de aprendizaje técnica ahí. Y después está Adobe XD, que, bueno, es gratis, es de Adobe, además. Eh, lo que sí es que, bueno, es versión beta, así que por ahí tienes que estar pendiente de un par de cositas. No sé qué opinas vos. Eh, no, yo en lo particular lo uso, eh, creo que me ha salvado la vida por un montón de cosas que otros, no, digamos, al ser tan compatible con los otros programas de Adobe y que sea gratuito, lo hace excelente. Eh, he podido compartir con desarrollo sin ningún problema. Excel tiene unas opciones que cuando vos compartís, se ponés share, todo el blog, te tira todas las medidas del documento. Ah, es increíble porque un dev te va a amar. Pero que te tiran como un PDF. No, es la aplicación o las pantallas que vos diseñaste, las puede ir viendo una por una y en base a eso apoyar el cursor donde sea de la pantalla y te tira las medidas exactas de las distancias. Y todo ese CS de... Y todo eso sirve para maquetación. Tiene una parte de exportar CSS que es increíble y que muchas veces funciona bien. Ay, copia, pega. Exactamente. Claro. Y eso hace que la vida de tus compañeros sea fácil. Vos, cuando estás inmerso en un equipo, tenés que pensar qué es lo mejor para el resto, además de para vos. Ah, a mí me gusta Sketch, pero me gusta Sketch. No, pero si no funciona profesional al equipo, no te sirve. Sí. Tienes que tratar de buscar la tecnología que mejor le te a tus compañeros, que le saque tiempo de maquetación a los devs. Los devs viven a full. O sea, pensá que en una startup, un dev es un recurso pero valiosísimo, que si se cae algo, explota algo, tiene que estar para eso y no para cosas puntuales cuando se los puede resolver XD. Exacto. Entonces también creo yo que, como reconocimiento de mi equipo, tengo eso, ¿no? Che, qué bueno que me trajiste esto resuelto. Claro. Traten de llevar las cosas resueltas y lo más encerradas posibles para el flujo del laburo día a día. Claro, no vayan con una rabieta a decir... Yo quiero Sketch porque mis amigos usan Sketch. No, o sea, vayan con un poco más... Exploren las herramientas. Bueno, Sketch es pago, pero si tienen la posibilidad, la interfase es casi igual a XD. Sí. Yo tuve una muy mala experiencia con InVision, por ejemplo, cuando entraba la parte de prototipado, en el teléfono testeas y lo mirás y los botones quedaban en cualquier lado y no como deberían estar en el prototipo. Y ahí no lo pude solucionar. Entonces le digo, baja ese sistema. En XD eso no me pasó. De hecho, los prototipos van súper bien. Para los que son básicos, digamos. Usamos XD y no tuvimos ningún problema en testear con XD. ¿Y qué usas para las tareas? No sé, Trello? Sí, para todos los días utilizo Trello. Esto es re loco, pero cada miembro del equipo tiene como su software de orden. Uno de los devs, bueno, el leader de devs no utiliza eso, por ejemplo, y su cabeza es tan perfecta, digamos, que puede... Que puede llevar todo. ...que puede llevarse de todas las tareas. Es increíble. No, no. Es impresionante. Él y yo somos completamente del opuesto. Ricky, si me estás escuchando, sos increíble. La verdad que lo admiro un montón, porque yo, bueno, si me Trello, me muero. Claro. Solo necesito tener los... los don, los implores. Claro. El backlog. Tengo uno de wishes, que son todas las cosas que deseo como diseñadora que sucedan. Las tiro ahí. Háganse uno de wishes. Y de hecho, mis compañeros me tiran... Che, Suru, acá me gustaría aplicar yo un ploteo de... Y te volteas que lo escribes. Claro. Lo escribo y voy poniendo todos los wishes de todos los empleados en columna de Trello. Sí. Y en algún momento, cuando tenemos, que hasta ahora no sucedió mucho, un poco de tiempo libre, empezamos a ejecutar esas. Claro. Y ahora ya estamos pensando en, bueno, en los ploteos para la oficina, en una marchandais incorrespondiente. Pero todo eso requiere también de imaginarios, que si no está muy a full, no tenés tiempo para inspirarte. Y ahí es un rol, cobran un rol clave los compañeros que te vienen con ideas. Incluso yankees, ¿viste? Te traen, mirá Coca-Cola de Estados Unidos y eso. Y vos decís, te quiero porque pensás que yo voy a llegar a eso mañana, pero te, gracias. Gracias por todo. Claro. Te los quiero un montón porque vienen con ideas súper ambiciosas. Claro. Y está bueno con esas ideas. Yo no tengo el curso de wishes, pero sí, sí trabajo un poco de... Primero déjame una forma de idea muy, 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 muy arriba. Y después no voy bajando. Pero bueno, este... Hay alguna forma que la gente te pueda contestar. Obviamente te pueden conseguir por LinkedIn, pero... Sí. No sé, estás abierta. Sí, tengo mi Instagram que es de GESOL. De GESOL. Ahí lo repetí porque no se entendió nada de lo que dije. Si no, bueno, también estoy como Solana Nader en LinkedIn. Y también me pueden contactar por Dijans, que ahí soy www.dijans.net. barra sorunar. Ok. Bien. Así que, bueno, cualquier consulta, pregunta, consejos... Yo todos los días me alimento de los consejos de mis mentores. Claro. Que fueron en su momento de Akamika. Dos capos que los quiero nombrar. Sí, sí, sí. A Samantha Pink y a Lasarte, que fueron mis profes. Y me enseñaron todo lo que sé hoy. Me enseñaron a cambiar el switch. Pero bueno, si pueden, también vayan a todas las que son, como ves, juntadas de UX. Eventos, sean muy curiosos, escuchen a los grandes profesionales. Hay muchos referentes de Mercado Libre, de Globant. De Globant hay un equipo maravilloso con el que estuve haciendo una capacitación de producto durante dos meses y realmente fueron maravillosos. Todos los que están en el equipo de UX y de producto de Globant en Argentina. Así que realmente tienen muchos referentes muy copados. Pero síganlos y vayan y empapense de todo lo que tengan que saber. Porque ahí les van a surgir las dudas y los nuevos métodos para laburar el día a día. Ser un diseñador auténtico requiere un trabajo diario. Si quieres ser auténtico realmente requiere mucha disciplina y requiere un compromiso para con el trabajo día a día de uno y que viene de la mano de eso. De nutrirse de todo lo que estamos inmersos. Sí, para mí es una de esas carreras que, si bien uno intenta desconectarse como ya hemos hablado, es una de esas carreras que nunca pagas de suche porque es casi imposible. Totalmente. Lo que hoy es nuevo mañana es viejo. Le pasa todo el tiempo. Le pasa a las grandes empresas, a los grandes referentes. Incluso las charlas en breve el tiempo se van modificando porque es increíble. Si la charla anterior dije tal cosa. Sí, pero ya no. Ya no. Ya es un mismo. Es horrible. La hora de digitar la iteración es instantánea porque las personas viven mucho más rápido que lo que vivían antes. Todo. Lo experimentan todo mucho más rápido. Y bueno, sí. Es la facilidad de acortar tiempos, distancias, situaciones. Bueno, cada cosa digital aporta un valor nuevo a la vida. Sí. ¿Tienes algún proyecto personal que le quieras hacer promo y no hay ningún problema? No. ¿No? Bien. Antes de irnos ya para cerrar. ¿Sabes quién es Don Norman, no? Sí. El actor del libro. Viste que él básicamente es conocido por odiar las puertas de alguna manera. ¿No? ¿Tienes alguna obsesión así? Obsesión. Por ejemplo, yo detesto a los servilleteros. Y esto ya lo hablé en un episodio pasado, así que no voy a repetirlo. Pero tengo un odio bastante particular por los servilleteros. No tengo un odio particular a algo de... qué sé yo. Bueno, en realidad sí. Odio a los payasos, pero no sé si... Pero no tiene nada que ver con la usabilidad del payaso. No, no. Con la usabilidad, no. Este... No. Y que bueno, tiene todos los colores, mantito. No, es que bueno, de chica beat y bueno, me traumó el payaso y que me querían explotar globos con sangre y todas esas cosas me arruinaron un poco la infancia, pero bueno. Pero bueno, aquí está viva, señora. Lo único que importa es la forma en que Goku inició su viaje. Si lo ven, no pareo de luchar. Nunca está conseguiendo lo que fue. Y ustedes saben lo mismo. Si quieren ser buenos, dicen a ver y juegan y será. Listo. Ahí está. Así ya con esa frase. Chao a todos. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.